Hay un sueño inefable, secreto es de paz, que a su fin ha de ser realidad. En cada instante contemplo esta dulce visión, que me llena de eterna verdad. Este sueño inefable, secreto es de paz, que yo quiero impartir en verdad. Porque sueño mirar en la gloria su paz, y yo sé que será realidad. Bien contemplo con toda ansiedad y valor, la esperanza que afirma mi fe. Pues al ver a mi rey, en su gran esplendor, de una gota de pena tendré. Este sueño inefable, secreto es de paz, que yo quiero impartir en verdad. Porque sueño mirar en la gloria su paz, y yo sé que será realidad. Cuando ya todo anuncien, que el fin cerca está. No agitarme podrá la ansiedad. Un suspiro no más, y la vida se irá. Y mi sueño no más, y mi sueño no más, y mi sueño ha de ser realidad. Este sueño inefable, secreto es de paz, que yo quiero impartir en verdad. Porque sueño mirar en la gloria su paz, y yo sé que será realidad. No. No. Infic народ. No. No.